Nos vamos a situar específicamente en la base naval en Puerto Castilla. Allá ha llegado la Virgencita de Suyapa. Con todos los honores se ha recibido la pequeña imagen y es nuestro compañero Héctor Madrid que nos tiene más detalles. Gracias, en estudio, hoy mismo estoy en la base naval de Puerto Castilla porque ha llegado la patrona, los hondureños de la Fuerza Armada, la Virgen de Suyapa y el capitán de Corbeta, no prevalecido, jefe de esta unidad naval. ¿Cómo reciben ustedes? ¿Con qué ánimo? Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos, muy alegres de tener aquí lo que es la capitana general de la Fuerza Armada de Honduras y la patrona de todos los hondureños, la Virgen de Suyapa. ¿Esto les motiva a qué ustedes con la presencia de la patrona? La motivación de cada uno, los soldados marinos, infantes de marina, personal auxiliar, pues aquella devoción, aquella fe, aquellos valores que nos inculca a tener a Jafés para cumplir todo lo que son las misiones encomendadas del alto mando aquí en nuestra humanidad. Usted hace poco tomó posesión, ahora viene la Virgen de Suyapa, el sacramento con la población. ¿Qué sentimiento le deja? Un sentimiento de alegría, de alegría porque enmarca, ¿cómo le podría decir? Aquel deseo, aquel patriotismo, aquella devoción de fe, valores religiosos que nos enmarca y que siempre nos ha inculcado nuestro Padre. Entonces, alegres, satisfechos, felices y pedimos a ella que siempre nos dé aquella sabiduría para poder ejercer bien el mando y cumplir las misiones que nos delega el alto mando. Sí, su mensaje, el cura parroco dijo hoy, apartarse de muchas cosas del malo, de carter, más a Dios, es un mensaje y les deseo suerte en esta actividad que ustedes hacen como fuerza naval ante tantas delincuencias. Sí, yo aquella visión, aquellos valores, valores cristianos, valores éticos y nos deseo aquella, el bienestar para la unidad. Entonces, de parte de mi persona como comandante de la base naval de Castilla y sé que los otros comandantes del primer batallón de fuerzas especiales, del segundo batallón de infantería marina, de la escuela de buceo, de centro de instrumentos naval y de la escuadra naval, pues, muy felices, muy contentos y sabemos que nos va a guiar con aquella sabiduría para poder cumplir la cabalidad, la misión del alto mando. Bien, gracias, capitán de Corpeta, López Vallecido, de la compañía acá, para que los amigos hoy mismo puedan ver, aquí está la Virgen de Suyapa, hoy aquí en la base naval de Puerto Castilla y, bueno, quien se hablaba con nosotros era el comandante de esta base naval y con estas imágenes y con esta alegría de la presencia de la Virgen de Suyapa yo voy a hablar con ustedes a los estudios en hoy mismo en Tegucigal.